Hola, 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 buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este de la pantalla de 13 en su novena temporada. Un aplauso, ¿qué dice? Cortame todo, cortame todo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo porque ya no tenemos que ir a la pausa prácticamente, así que les cuento algo. Muy importante, muy importante. Vamos al corte. ¿Se acuerdan? ¿Pero se acuerdan? Hace más o menos, noviembre fue la nota de la China. Sí, más o menos. Noviembre, sentada en un móvil con Rial, empieza a hablar de la famosa manta de Nepal. Y la palta. Señoras, señores, en un esfuerzo incalculable de producción, fuimos a Miami y tenemos imágenes, y esto es verdad, no es joda, de la China Suárez con Benjamín Vicuña, con las mantas de Nepal, señores. Excelente. Pero podés, para que vean, podés poner un poquitito, un poquitito nada más, un poquito, ponés para que vean que es verdad, que no es joda, lo encontramos, lo encontramos en un hotel. La manta. Mirá, está, mirá, 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 mirá la manta de Nepal. Ahí está la manta. Mirá, ponchenlo, chicos, si no estoy mirando, ahí está, mirá, mirá, ahí está, muy bien, Peduto. Ahí tenés las mantas. Me jodé. Esto no es joda, señoras, señores, esto no es una foto, vas a ver un video donde lo vas a ver bailando prácticamente con las mantas. ¿Comiendo palta? Las regolean de un lado para otro, las mantas de Nepal. ¿Con la palta también, José? No te sabrías, a lo mejor estás comiendo palta, ¿no? Sí, sí. Claro, pues. Algo estarán comiendo. No hace palta que te diga. Que me muero por tener algo contigo. Le vas a ver enseguida el video, imágenes exclusivas, en serio, atentos todos los portales de internet, porque lo van a tener que poner, porque son imágenes exclusivas de este show. Realmente es interesante, ahí está la famosa manta de Nepal, o no sé. Qué divina. O la compró en once, no sé. No era amarilla al final, era roja. No sé, a lo mejor es otra, pero es la manta de Nepal. Tenés que ver a la China Suárez revoleando, ahí va, ahí, mirá, empieza a verse el video, ahí está, empieza a deslizarse. Dice, mirá, mirá eso. Ah, tienen una para cada uno. Ah, tienen los dos barcos de la manta. Ahí nos ves movimientos y vas a ver, después lo vas a ver bien, cómo se mueven. Esto es muy faena, exacto. La China está contentísima con su manta de Nepal, bailando por todos lados, la vas a ver enseguida en exclusiva. Enseguida las imágenes. Pero además, señoras y señores, hoy nos visitan Francisco Delgado y Lourdes, ex bandana. Tenemos que dar una cosa, tenemos una noticia para ellos dos. Para los dos. Qué lindo tener noticias, está bueno. Sí, tenemos una noticia para ellos dos importantísima. Lourdes ya está ahí sentada, recontra maquillada, recontra producida, recontra hermosa, recontra linda. La están recontra microponeando y ahora la están recontra enfocando. Ahí está. Porque la tenemos enseguida y tenemos una noticia para ella muy importante y para Francisco Delgado. Enseguida vamos a hablar. Qué miedo. Y además, hablando de Francisco Delgado, algo que me llamó poderosamente la atención. Va a estar, ¿no? ¿Viene Francisco? Sí, ya está acá, ya está acá. ¿Dónde está Francisco Delgado? Qué grande, Francisco. Se siente mal y va a todos los boliches menos acá. Es impresionante lo que... Te pagaba. Ah, hay que pagarte a vos. Ah, era así. Va a todos los boliches. Yo la verdad dije, pobre pibe, el esfuerzo sobrehumano que está haciendo con lo mal que siente para ir al champán. Dije, bueno, profesional. Después veo, a la noche va a un boliche, al bosque. ¿A qué hora se acostó? A las 6 de la mañana. Sí, encima a Quilmes, que son como 40 kilómetros. No sé, a lo mejor vive en Quilmes, no tengo idea. Es un esfuerzo sobrehumano. Bueno, fue a todos lados, cumplió con todos. Menos con quién. ¿Con quién, José? Con el boludo que está acá. No. No, no, tampoco para decir. No pongan PIP porque vamos a pronunciarla. Me casé con un boludo, que es la película de Dan Suar, y ahí el PIP no me lo pones. Ahora digo que yo soy un boludo y el PIP me lo pones. No, no, no. No es para tanto. Claro. Tranquilo. Claro. Ahora, quedó mal con nosotros, con los bailarines, con Hugo, con Lolo, con Jefra. No, con Barbie Silenci quedó mal, que es con quien iba a bailar y la fue plantada. Bueno, enseguida vamos a ver este tema porque yo lo estuvimos viendo, lo estuvimos siguiendo paso a paso, porque si algo que hago yo los fines de semana es seguir a Francis Colgado en Twitter. Los tolqueás. Los tolqueó. Y le fui hijo que está en el bosque de Quilme, que está no sé acá. Cerca de Marianita. ¿Cómo no fui a verlo? Y nosotros, no, 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 la verdad no lo puedo ver. Qué mala onda. Yote, y atención, la guerra turca-argentina continúa. Sí, encanta. No por las novelas turcas contra las novelas argentinas. Esto no es esposa joven contra los ricos piden permiso. ¿Y qué, José? Esto es Turquía, representa a Ryun Demir, Argentina, Jazmín, Natur. Vamos, Jazmín. Porque ahora pasó esta batalla al Twitter. Por Twitter se dijeron de todo. Turísimo. Jazmín, tenemos el Twitter y ahí tenemos también el de Ryun. A ver si me leen el de Jazmín, chicas. A ver, Mariana. Lo que pasa es que viene del de Ryun. Sí, poné primero el de Ryun. Sí, por eso. Están los que dicen gracias, dice Ryun. Están los que dicen gracias, están los que escupen en la sopa. Para mí, Jazmín, ha ido demasiado lejos de la ingratitud. El hilo está roto. O sea, básicamente dice que es una desagradecida. Chicos, este tuit es muy, pero muy fuerte. Porque todo lo que dicen en cámara, no, está todo bien, yo la quiero a Jazmín. Es muy trabajadora. Sí, habla así en turco. Acá está exactamente diciendo lo contrario. Pero hay un detalle, José, que no está robado a Jazmín. Claro. O sea, lo tira, pero a Jazmín supuestamente nunca le va a llegar. Sí, le llega. Le llega, obvio. ¿Por qué no se escupe el asado la sopa? Bueno, pero no hay asado en Turquía. En Turquía se escupe la sopa. En Turquía no hay asado. Claro, claro. Acá. Mirá, lo vemos de nuevo. Es que dicen gracias, que es lo que decía un poco Riundemir en nuestro programa la semana pasada. Que le encanta, a él le encanta agradecer al chato, a Fede, a Ezequiel Corvo por la temporada que le dieron en Carlos Paz. Y nunca le escuchó decir gracias a Jazmín. Por eso lo dice. Están los que dicen gracias. Están los que escupen en la sopa. Para mí Jazmín ha ido demasiado lejos de la ingratitud. El hilo está roto. El hilo rojo. Quiere trabajar en la rueda. Qué fuerte, ¿no? Y le contesta Jazmín porque, como bien decía Luis, no la arrobo a ella. O sea, no le llegó. Le explico a mi mamá. Chichita, arrobar significa que no le pone la arroba, esto de la computadora, para que le llegue el mensaje a ella. Directamente a ella. Claro. Entonces no le llega a ella el mensaje, pero los demás se lo pasan. Correcto. Y le responde Jazmín. Lo dice Mariana Abrey con esta voz hermosa que tiene. Explíquenle que agradecer no es venerar al amo. Eso. Yo soy agradecida y respetuosa. Vos sabés bien cuándo se rompió el hilo. ¿Y cuándo se rompió? Claro. ¿Y cuándo se rompió? Claro. Como lo sabe Jazmín. O sea, reconoce que el hilo se rompió, pero... Claro. Lo sabe Jazmín. Lo sabe el turco, pero no lo sabemos nosotros. Entonces hoy Jazmín acá nos va a contar en qué momento le rompieron el hilo. En qué momento se rompió el hilo de Jazmín y el del turco lo vamos a ver hoy aquí en nuestro programa. Y además, ¿sabés qué tipo de agradecimiento? A mí me tengo una gran duda que quedó como expuesta la última vez que vinieron y que vino Jazmín sobre todo. ¿Qué tipo de agradecimiento es el que pretendía el guión? Porque hay gente que con el que le digas gracias ya está, bueno, suficiente. ¿Qué más querés? O sea, ¿qué tipo de agradecimiento pretendía él que Jazmín no le dio? Pero él dice que no existió en el gracias. Ese es el tema. Bueno. Él dice, bueno, es lo que dice él. Eso es mentira. Algunos dicen que no hubo ningún gracias. Eso es mentira porque hay seis pulgas. Claro. Él quiere un agradecimiento como de por vida. No sé. Por eso. Ahora la gente que miente, ya sabemos que miente siempre. Y es que un limpio. Enseguida va a estar con nosotros Jamin y va a explicar absolutamente todo. Y ahora enseguida también vamos a sentar a Francisco y a Lourdes porque tenemos una noticia para ellos importantísima. Pero vamos a ver, Francisco, él estuvo enfermo, supongo que nos vio el viernes. Pero vamos a recordar lo que decía Barbie Silencio en nuestro programa, que lo deschabó con hemorroide y todo. Un desastre. A ver, esto decía el viernes Barbie Silencio en este show. Lamentablemente peligra la oportunidad de Francisco Delgado para ingresar. Recibió un mensaje de parte de nuestra producción, diciendo que Francisco Delgado se había comunicado con los jefes de coach, diciendo que estaba enfermo y que no podía realizar el ensayo de hoy ni del lunes. Por ende, no puede hacer el musical la semana que viene. ¿No será que Francisco Delgado no quiere bailar con Barbie Silencio? No. Porque cuando se le preguntó en Viva la Tarde, y lo vimos cuando vieron ellos, si bailaría con Cicela Bernal, enseguida dijo, ¡ay, sí, por supuesto, qué lindo! Y no dijo, ¡uy, no, se va a poner celosa mi ex mujer también! Y acá dijo, ¡no, no puedo decir con Barbie porque se pone celosa o se pone mal Cicela Bernal! Entonces deducimos que a lo mejor está pateando el musical porque no quiere bailar con Barbie. Por eso vamos a hablar hoy con Barbie Silencio sin el joystick de Francisco Delgado. Porque siempre que la vimos a ella, la vimos siempre con Francisco Delgado como que cuando quiera hablar, ella miraba a Francisco del que podía decir. Sentí que estaba un poquito guionada por Francisco Delgado, manipulada, manejada. Barbie Silencio. ¿Qué tal? Hay una mano negra que te está empujando hacia el ostracismo. Vos hablaste con Francisco, está enfermo, ¿qué le pasa? Sí, me llamó ayer a las 6 de la mañana. Y sí, sí, está descompuesto, con vómito. Él tiene problemas de hemorroides, lo dije. ¡No! ¡No! ¿No te sorprende que para un laburo pueda y para el otro se sienta mal? Así como le da en el mano, le cambió la vida, al bailando también le puede cambiar la vida. No me sorprende porque le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, sentirse mal. De hecho a mí me ha pasado miles de veces, pero... ¿Pero qué te dijo? Mirá, no sabés qué garrón lo que me está pasando. Te dijo, mirá, no voy. No, se quería matar, sí, se quería matar. Se van a enojar conmigo, van a pensar esto, lo otro y sí. Ves este tape y ves todo lo que se dice y todo lo que pasa. ¿No te da la sensación que nos da mucho a nosotros? Que es que Francisco no tiene ganas de hablar con vos. La reacción que él tuvo acá el día que José y Paula le cuentan, que ustedes van a hacer... Digo, no demostró tanto entusiasmo, no demostró tanta alegría. La verdad no sé qué problema podría tener a mí, no me lo dijo. Gisela Bernal puede ser un problema, o sea, Gisela puede presionar como para que esto no ocurra. No sé, porque no la conozco yo. Para mí la gran mano negra es Gisela Bernal. Hay cosas sí que no están resueltas, pero bueno, es porque todo pasó tan rápido que lleva a un proceso. ¿Pero te tenés que cuidar vos a la hora de hablar para no meter la pata con Francisco? No, no, pasa que yo quiero cuidar el vínculo que tenemos y hay veces que... Por la pelea. Claro, claro. Y hay veces que qué. No, que el otro día quedé como una boluda. El día que se fue. Sí, que no vino en realidad. Capaz que, como él dice que nos quiere cuidar, está buenísimo. Capaz que cuidarnos era venir. Les digo una sola cosa. Baile con quien baile. Mis seguidores de GH son tan grosos que lo ganamos de punta a punta. Hoy pensamos en el teatro pegándole a Delgado de la mano de Solis Totinofra. Sí, ¿cómo no va a estar pegando? Me encantaría bailar con Barbie. Me encantaría bailar con Gisela. Los dos son unas tremendas bailarinas. Francisco Delgado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Todo bien? Un aplauso, señores, para Francisco Delgado. Bienvenido. Seguro que te sentías mal, ¿no? Eso no lo voy a poner en duda. Pero también esta cosa de por qué justo con nosotros y todo lo demás va. Porque yo le decía a Barbie, no es una pavada. Digo, es una oportunidad para entrar bailando. Algo que te puede cambiar la vida. Así como era hermano, te cambió la vida. De hecho, no te falta que te lo diga. Hay un montón de gente que pasó por bailando y le cambió la vida. Entonces yo digo, ¿cómo no se toman en serio? ¿Cómo yo hubiese ido con una...? Si me hubiesen cortado la pierna, vengo con la pierna en la mano y lo hago. Digo, no puedo desaprovechar la oportunidad de que me vean los productores Chato y Fede para ver si puedo estar bailando. Salvo que creas, o a lo mejor no sabemos, que ya tenés asegurado el lugar y digas, no, no voy, me siento mal, ya me van a llamar. Asegurado el lugar no lo tiene nadie, te aviso. No, por eso digo, pregunto. Marcelo. Tampoco. Después de lo que vi ayer en la mesa de Mirta, no sé si Marcelo. No sé, ni Marcelo, mirá. Pero bueno, te ojo. José, hola chicos, ¿cómo andas? Hola. Yo les voy a contar la verdad. De acá en adelante saquen las conjeturas que quieran. Todo el mundo me pregunta, todo el mundo, ¿es verdad que vas al bailando? Y siempre responde lo mismo. Yo para mí todavía no voy a ningún bailando. No hablé nunca con Jope, nunca hablé con el Chato. Por supuesto a Marcelo no lo conozco. Pero, entonces, ni en pedo lo pienso, ni en pedo. Eso es número uno, perdón por el... Número dos. Sí, me intoxiqué el jueves a la noche, ensayábamos el viernes a la mañana, pero nunca me bajé del musical, como dijeron. Me bajé de un ensayo, del primer ensayo. Y me bajé avisándole a Lolo, que era quien nos iba a coordinar el ensayo y demás, a las cinco de la mañana le avisé. A las cinco de la mañana, porque estuve desde las dos de la mañana hasta las cinco de la mañana despierto en mi departamento diciendo, ¿qué hago? No me puedo mover. Y encima, con el aliciente de que el viernes a las siete y media de la tarde tenía que estar en el premier para el Champán. Y vos sabés, José, que a un ensayo para un musical, para la posibilidad de estar bailando, es completamente distinto de Champán Las Pony Mimosas. Que si no voy a la función, no tenemos ninguno de los ocho actores, tenemos reemplazo y no se hace la función. No, yo entiendo. Entonces, aparte digo, no dormí en toda la noche porque estuve toda la noche en el baño encerrado. Digo, me tengo que levantar a las ocho de la mañana a bañarme, ir a hacer el ensayo, no puedo descansar, no voy a dormir y tengo que ir igual después al teatro a hacer la obra. Entonces, a las cinco de la mañana le empecé a escribir a Lolo diciendo, pensando, digo, se va a levantar tipo ocho, nueve de la mañana, no bien lo ve, le avisa al resto de los chicos que, chicos, pasamos el ensayo para mañana. Después le mandé un choclo así. Dicenle, Lolo, me pasa esto, esto, esto. Y encima en esos momentos que no sabés cómo contar una verdad y que te la crean, hice pavadas, como por ejemplo, no sé, estaba tomando unas cosas que me dieron la Trinidad, le saqué una foto, se la mandé y le digo, mira, estoy tomando esto, 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 me siento para atrás, me tengo que cuidar para estar bien para la tarde. Pero ¿cómo me voy a bajar del musical? Si lo que más quiero yo es este año participar del Bailando. Me bajé de un ensayo. Nosotros pensamos realmente lo de Barbie. Nosotros sentimos, a lo mejor nos equivocamos, pero sentimos que no tenés ganas de bailar con Barbie. Vengo de bailar tres horas recién con Barbie. Recién, hace 20 minutos atrás, estaba en Ideas bailando con Barbie. Estás viendo el camino de que no te queda otra, porque en definitiva es... No, pero eso es lo que vos creés. Yo no tengo problema de bailar con Barbie. Aparte, me encanta... ¿Les cuento algo? El otro día no se notó, de verdad, te digo, te lo digo, te hablo por mi propia experiencia, yo sé qué entusiasmo puedes generar cuando vos verdaderamente y de manera genuina tenés ganas de ir bailando. Digo, ese día no se notó ese entusiasmo que me hubiese gustado percibir. No, lo que pasa... Creo que si te decían que era con Gisela, te explotabas de alegría. Bajo ningún punto de vista. Y de hecho, si ustedes me preguntan, a ciencia cierta, quién necesita más, o Gisela o Barbie, él bailando. Sin duda Barbie, porque no tiene trabajo. Pero vos a Barbie la querías atrás de Marcelo como una bailarina más. ¿Cómo? Vos a Barbie la querías atrás de Marcelo como una bailarina más. No, no, pero... Ojalá tenga laburo como bailarina, como una chica... A ver, yo quiero que tenga trabajo principalmente porque hace... La bebé tiene siete meses, hace siete meses que está con la bebé. Quiero que salga, que tenga su laburo, es una excelente bailarina. ¿Cómo no me querés bailar con Barbie? De hecho, cuando éramos pareja, nos levantábamos a la mañana, poníamos música y me enseñaba a hacer trucos. No tengo problema. Pero, ¿y si por qué onda con las fotos de esa noche que hay tantas? Porque viste que el problema hoy es que uno, donde pone un pie afuera, te hacen mil millones de fotos. Sí. De esa noche, tarde, tú ya estás tomando bebidas alcohólicas, que estarías en todo tu derecho, no estoy juzgando por eso, pero donde aparentemente no se te vería tan mal, tan descompuesto. No, eso fue el sábado de la madrugada en el bosque que tenía una presencia en el boliche de Quilmes. Fue posterior a la intoxicación. Claro, sí, fue 32 horas después. Sí, sí, sí. Y chicos, hay una realidad, como también les conté el otro día, desde hace más de siete meses que yo me hago cargo de todo. Hoy por hoy Barbie no trabaja y yo le alquilo a un departamento, le doy la cuota alimentaria, le pago a una niñera. Eso es un cúmulo de dinero enorme. No, eso sí, pero si me sentías tan mal también tomar alcohol. No estaba tomando alcohol. No estaba tomando alcohol. Tomé hace tres días y estoy tomando botellitas de agua. En toda la fuente hubo una botellita de agua. ¿Lo de Barbie fue una broma? ¿Lo de la hemorragia o de verdad? No importa, no vamos a hablar de eso. Bueno, porque no sé si ponés así. No, porque no sé si ponés así. No, él se está descompuesto. Mira, para que te den una idea, le pueden preguntar a Cintia, que estuvimos ensayando recién en Ideas, le pueden preguntar a ella que teníamos que hacer unos movimientos extraños hoy en la coreo y lo pasamos para el ensayo dentro de tres días porque yo no lo podía hacer. Estoy jodido. Entonces, no me hagan que les cuente todo lo que nos sucedió. No, no, no. No, no, no. No hubiera estado bueno que cuando le metas el mensaje... Hubiera estado bueno que Barbie no diga eso. Claro, hubiera estado buenísimo. Bueno, ¿cómo lo tomaste vos? No, eso es... A ver, en un primer momento digo ¿qué está diciendo esta chica? Por Dios. Lo que pasa es que Barbie es una excelente bailarina pero por ahí todavía le falta un poco de cuando está frente a cinco panelistas o que le preguntan ella cuenta y cuenta y larga y larga y a veces, che, gorda, hay cosas que no... Eso no hacía falta. ¿Pero te quedaste con ella? Después me reí. Después me reí. Chicos, seis horas tendencia a las hemorroides delgados. Claro. No, pero... Pero no se decía porque hoy que Barbie vino sin el joystick porque da la sensación que siempre le decimos lo que tiene que decir o lo que no puede decir, digamos, Barbie. Por eso te preguntaba qué pasaba después con esa declaración y no sabía si había sido una broma de ella hacia vos o realmente te había pasado. Pero hoy puede decir lo que quiere Barbie, digamos, ¿están en esa o vos le vas controlando un poco qué es lo que puede hablar y qué es lo que no puede hablar? Luis, por la salud de Elena, de Ian y mi propia salud, yo no le manejo nada a Barbie que hable lo que quiera, que diga lo que quiera, que se splashe, que le pongan micrófono, está todo más que bien y les repito, si me lo preguntan así objetivamente, obviamente que Barbie necesita muchísimo más del trabajo que Gisela, pero tampoco me pongan contra la espada y la para decir ¿con cuál de las dos querés bailar? Porque no voy a decidir una o la otra. No, no van a decir la producción, aparte, bueno, obvio. No, 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 pero Barbie con las dos o capaz ni yo y capaz nadie, entonces, no sé. Es todo un deseo nuestro de este programa, que lo que sepan, como muchas cosas que han pasado gracias a Dios en este programa que ha permitido que el chato, Fede y Marcelo vean cómo se desenvuelven los chicos, por eso los invitamos, por eso los hacemos hacer musicales, para que vayan viendo, a ver cómo se van moviendo, si les gusta, no les gusta, de hecho, no hace falta que les cuente la cantidad de gente que gracias a Dios de este programa humildemente han entrado, pero no por nosotros, porque les gusta a ellos, porque se pueden expresar. Y repito, es un deseo nuestro que entres o con Barbie o con Gisela o solo o lo que decía la producción. Nosotros tiramos todas las cartas y arriba decimos. Te digo esto que no es la pura realidad, si me ponen entre una espada y la pared me dicen, bueno, mirá, bailás Barbie o vos, uno de los dos, nada más, que baile Barbie. Yo tengo trabajo y tengo un montón de trabajo, ahora empiezo un programa de radio, estoy en el teatro, tengo dos sueldos, tengo las presencias que todos conocen, entonces me puedo bancar, Barbie no tiene trabajo y aparte, yo no soy bailarín tampoco, no es que amo profundamente bailar. No, bueno, pero es otra cosa. Si puede bailar, que baile ella y es fantástico. ¿Y Gisela qué dice la posibilidad de que baile con Barbie? ¿Le gusta? Yo lo conté el otro día acá que hablamos muchas veces con Gisela del tema, che, y el bailando y a vos te dijeron algo y nunca ninguno de los dos nos dijeron nada para este año y Gisela me dice, si la llaman a Barbie, buenísimo y bailá con Barbie, si te llaman conmigo, bailamos juntos, nunca me tiró mala onda, jamás. Sí, perdón, estoy pensando, digo, que no le dicen, falta un mes para que empiece yo un mes. O sea, ayer Marcelo en la mesa de Mirta que llamó por teléfono para hablar con Suar, dijo el 9 de abril que no sea si cae el lunes. Claro, a Adrián le dijo el 9 de abril. No, no, él dijo el 9 de abril. 9 o el 17, perdón, no sé si cae el lunes, 9 de abril. 8 o el 15. Claro. Hoy es 14, falta un mes. Falta un mes. 18 el lunes, 18. 18. Ese es un número. 18. El 18 de abril estaría empezando. O sea, hoy es 14. Bueno, ayer lo dijo Marcelo, chicos, si no vamos a creer a la gente en los medios, por favor, les pido. Yo te apuesto que no. No, vamos a creer en la palabra de la gente, ¿no? Yo te apuesto que no. Pero bueno, pero falta un mes para el tema. Nada, falta nada. Juguemos a que falta un mes. No, pero sí. Y si no empieza el 18, el 18 ya será el móvil que vamos a hacer desde la etapa a la revista de los personajes. sí, eso sí. Claro, ahí ya tiene que estar. A un mes, digo, bueno, igual hasta último momento, viste, que entra por la ventana. De hecho, una vez Denise, desde acá se fue. Estaba conduciendo el programa y acá le confirmaron que entraba y se fue. Cintia Fernández no entró. El viernes se fue y el lunes fue. No tenía ni ropa, pero atención, cortame todo. No le hace falta ropa, Cintia Fernández. Afortunada. ¿La aplaudimos a Lourdes? la aplaudimos. Hola. Vamos a hablar. ¡Hola Lourdes! ¡Grande Lourdes! ¡Grande Lourdes! Si no aplaudimos a una persona que hizo 200 rex senos, ya estamos al horno. ¡Mirgo ya! No, 200 rex al toque. Esperá, cortame todo, cortame todo porque tiene ganas de hablar el productor que tuvo un fin de semana de mierda. ¿Les digo algo? Sí, sí, sí. ¿Vos también tenés hemorragios, amiguitos? Tiene algo mucho peor. ¡Mucho peor! Peor que la morris en la fisura. Mucho peor. Y dio o vele más. Señoras, señores, la producción, que no sabemos, es una cosa etérea, ha decidido algo con respecto a Francisco Olgado y a Lourdes. Ya en... Por hoy o para siempre. Pantalla dividida, Preguntos. Pantalla dividida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Por favor, entre Francisco Olgado y Lourdes. Iba a decir Lourdes Sánchez y no es Lourdes Sánchez. Ay, pobre, ¿no? Desgraciadamente. Lourdes, en lo Lourdes. Lourdes. No se rían tanto porque no es una grata noticia. No. Ah, es mala noticia. Yo soy un conductor versátil. A veces tengo que dar buenas noticias, a veces tengo que dar malas noticias. Hoy me toca dar una muy mala noticia. Ay, no. Ay, no. No, no. La cara de Francisco. Estoy embarazada y no me di cuenta. Pero sería una buena noticia. Claro. No sabe de qué. Si no se dio cuenta. Si no me di cuenta, no. Señoras, señores, me voy a atrever a decir algo. Qué miedo. Para una de las personas es una muy buena noticia y para otra es una muy mala noticia. Ay, no. Sí, sí. Estamos hablando de decisión de producción. Ay, Dios. Una persona hoy va a sonreír y otra persona se va a ir corriendo del estudio directo o llorar. ¿Va a abandonarlo? ¿Lo va a abandonar? Sí, quiere llorar. Enojada, enojado. La otra persona estará contenta o contento. ¿Qué? Señoras, señores. Una de estas personas va a tener que correr mucho. Mucho, mucho. El tiempo en la tele es tirano. Va a tener que laburar un montón esta semana. La otra persona puede comprarse un remis. Eso es el futuro. Puede ir al supermercado a ver si hay un puesto de cajero o cajera. No, no, no. Que es muy digno. Sí, obviamente. Perdón. Un pedazo a todos los taxistas y semiseros que nos traen. Sí, Sampini empezó como cajera de supermercados. Yo la vi, ¿eh? Estaba ahí en el supermercado. ¿En serio? Sí, te juro. Te atendió. Vendía cerámica en un puentito. Bueno, me estás jodiendo en esta escuela. De lo juro. De lo juro iba con mi abuela a comprarle a ella porque era muy simpática, chicos. ¿En serio? ¿Verdad? Muy simpática, sí. Qué bueno es. Facundo tocaba el saxo en el subte. Yo te conocía. Panam venía. Arjona también cantaba en Florida. Facundo, perdón. Facundo Arana. Ah, Facundo Arana. Ah, Marguerite esquía. Lo hacía de hobby porque le iba bien. Arjona en calle Florida, José. Arjona en calle Florida. Incomprobable lo de Arjona. No, Arjona. Pero lo dijo ahí toda la vida, ¿viste? De Guatemala a Guatemala. Es como en Guatemala. De Guatemala venía a la calle Florida a tocar. No lo creí. Se hubiera quedado ahí. Incomprobable. No me lo imagino cantando. Señora. No creo, no lo creo. Panam. Para 15 años hasta su vida. Qué adueña. Bueno, bueno. ¿Por qué me distraen? Perdón, perdón. ¿Por qué me voy para un lado, me voy para el otro? Vos te metís en el supermercado solo. Por favor. No tiraselo del taxi. Partime la pantalla. Ahí está. Una de estas personas se va de este estudio clavismunda y medita baja. La otra persona se va repleta de ilusiones. Qué horror. Repleta de alegría. Hoy tu sueño. Repleta de... Hoy tu sueño es real. Dance, 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 dance. Abre tu mente. Para la otra no dance, no dance, no dance. Hoy tu sueño no es real. Cierra tu mente. Cierra tu mente. Exacto. Sí. Muy bien, muy bien. Pero para siempre. Forever and ever. Claro, eso preguntaba yo. La vida, la vida siempre da una segunda oportunidad. Decímelo a mí. El Trenford pasa una vez. No, no puede. Decímelo a mí. ¿En qué estación está ahora? Sí. Mirá, mirá, me manché todo. Estás muy distraído. Señoras, señores. No se ponen nerviosos. Che, está todo muy divertido, pero hay uno que se queda afuera, entonces. José. Hay una bomba. La producción ha decidido que esta semana Francisco Delgado iba a ser el musical. Hoy iba a ser el musical. Hoy. ¿Dónde están las bailarinas, la producción, las bolas, los láser? El humo. El humo, los robots. Claro. Los parapentistas, las pantallas de LED. ¿Dónde están? Chicos, entienden. Porque Francisco Delgado lamentablemente ha perdido su oportunidad para ser el musical. No. Esta es la mala noticia para Francisco Delgado lamentablemente, lo cual no significa que esté fuera bailando. Acá no lo hace, no sé si... Se pierde la oportunidad de que el Chato y Jope lo vean acá. No sé si el programa de Guido Cascara era un lugar para ser... Igual a Evelyn no le dijeron nada. Viste que se estaba quedando. No creo. Diario de Mariana preguntó a la Chávez si le puede dejar no sé. Igual este es el House Organ. No, no importa. El Odoma, chico. Acá, el Odoma. Qué sé yo, no sé. Yo ya tengo... Pero... ¿Qué? Pero... Ese lugar vacante para realizar el musical... ¿Quién? ¿Qué? Mi amiguito. Sí. Nos conocimos hoy. Ya me odia. Esta semana. Es más, el jueves, diría yo. El jueves va a ser su musical Lourdes de bandanas. ¡Bravo! ¡Grande, Lu! ¡Prepará, chico! ¡Pero pará, pará! ¿No deseemos? ¿Me voy por acá? No, no, no. Pará, pero... No, no, quedate porque... Quedate, quedate. Es algo un poco empañado esta felicidad. No, no, porque también hay que tirarle un maldazo a agua fría y no es fácil. No te conozco, pero... Ya tenés un enemigo. Mildis. Me cagaste. No, no. Mildis. Ahora me siento mejor. Yo voy a... Voy a pelear... ¿Vos me creés a mí? ¿Me creés? Todo el tiempo. Bueno, voy a pelear tu segunda oportunidad para que estés bailando. Tu segunda oportunidad para poder hacer musical. Bueno. ¿Puede ser, Gaby? ¿No podemos convencerte? No, ahora me tenés convencente de Bray. No, todavía me tenés convencente de Bray. Uy, cierto. ¿Tienes convencente de lo de mi primer? Pero Bray, pobre, no hizo nada malo. Claro, yo te dije... No, ya le di dos por... Bueno, pero yo fui una persona responsable, no falté al ensayo. Bueno, lo mismo. Claro, él ya faltó dos veces. Ella era rebuena antes, ¿viste? Y de repente se volvió rebuena. Porque la verdad, mirálo como quedó como un pollito mojado. No me gusta. No, no, no me gusta. Está todo bien. A mí no me gusta, no me gusta. Yo voy ensayando y cuatro horas nada más. Aparte te digo una cosa y te lo digo corazón. Y lo he hablado con Gaby. Vos serías un gran participante en lo bailando. ¿Vecís? Muy buenísimo. Gaby no dice lo mismo. Gaby no dice lo mismo. A mí no me importa. Somos dos personas distintas. No, no. Pino una cosa y luego es la grieta esta. A Gaby le da igual. Es la grieta de bailando. Los que opinan... Uno más. Es uno más. Gaby tiene dos familias tiene para mantener. Démosle una oportunidad. Francisco Lado sería un gran participante. Además tiene la esposa que no tiene trabajo. Ya le dices. ¿Cómo, cómo, qué? Dice Lourdes. No, tu mujer que no tiene trabajo. No tiene alguno. Claro. Los bebés. No sé Lourdes. Los dos bebés. Bueno. Dale, igual. Y tiene tres bebés. Yo te voy a pelear. Yo te voy a pelear. Todo bien, dale. Yo te voy a pelear porque este es muy rencoroso. Sí. Es muy malo. Y me hace rencoroso a mí. Porque yo no soy rencoroso. No, lo que pasa que... Y él viene y me come la cabeza. Te come la cabeza. Te come la cabeza. Bueno, no es tan grave. Es un musical. Vos sos memorioso. ¿Eh? Vos sos memorioso. Pero no rencoroso. No sé. Yo soy muy memorioso pero no rencoroso. Te juntás con el peor del grado. Porque van a estar con el fondo. Los seguidores de Gran Hermano que me dicen esos cinco meses van a estar muy contentos con la cuenta de Twitter de señores. Bueno, este es otro programa. Mi vida, este es otro programa. Tranqui. Este es una amenaza. No, nada, nada. Eso. Es otra cosa. Esto es bailando por un sueño. Sí, igual te cuento una cosa. Sí. A lo mejor me equivoco que es muy padre porque soy equivocarme por lo menos una vez cada diez años. Y hace nueve años y medio pero no me equivoco. Así que es muy padre que me equivoque justo porque me toca ahora. Uy, estás muy bien. Uy, estás muy bien. Sí, por ahora. No, quiero que sepas una cosa. Los fanáticos de Gran Hermano son fanáticos del programa. De Gran Hermano y por ende se hacen fanáticos. Dentro de tres meses empieza el nuevo programa y muchos fanáticos van a ser fanáticos del nuevo participante. Por eso se lo digo. Son como prestados. No, pero yo decía para que lo molesten esta semana a Gabi. Nada más. Para que lo molesten a partir de ya. Es peor, es peor. Mirá, mirá, José, mirá la pantalla. Pero de verdad vas a pereza. Pero le está ensayando Barbie ahora. No, está con él ensayando ahí. ¿Qué? ¿Con Delgado lo están ensayando? ¿Qué? ¿Cómo haces? ¡Te equivocaste! Tenías razón. Pasa que quedó como el Teatro Negro de Praga ahí. Che, pero ¿Eso fue a Barbie? Eso fue a su brazo. Pero fue mamá hace seis años entonces. ¿No cuesta ese cuerpo? Siete meses. Es un caño. Es increíble. Es muy linda. Es difícil la cadena de mí. Yo no veo que darle. Yo he conocido muchas chicas en mis 30 años. El cuerpo más lindo que conozco es el de Barbie. De verdad, no lo digo. Muy linda. Es similar a... ¿Viste el cuerpo de Cintia Fernández? Es muy... Es un lomazo. Es cierto. Lomazo. Un beso a Bernal que te está mirando en este momento. Está muy contenta. Igual esta noticia no solo... Che, ¿de verdad vas a pelearlo por Francisco? Voy a seguir peleando. Sí, queremos una oportunidad para Francisco. ¿Dónde vas a ir a pelear? Yo estoy mirando los carteles y estoy chapaniqueando, chicos. No, porque en Urdes vos tenés media sorpresa más. Ya está andando Julia Weich a comunicarte. Está claro. Lo estaba buscando. Sí, porque como vos sos cantante más que bailarina, en realidad no sos bailarina y sos cantante. No lo sabés, no te vas a sorprender. Lo dijiste vos el otro día con Pipino. Hablo con Gustavo y me dice pero vos sos pata dura, yo igual te voy a apoyar. ¿Qué Gustavo? ¿Qué Gustavo? San que le vi. Con el señor televisor. Capá Gustavo. Con el señor televisor. Yo te banco, pero vos te acordás cómo bailás, ¿no? Ah, sí. Digo, sí, mamá me dice Robocop. Sí, está bien. Chicos, los voy a sorprender, los voy a sorprender. Yo me comprometo. Tenemos fe. Bueno, la producción decidió también que aparte de bailar, cantes. En vivo. Alive, en vivo. Sí, ¿te animás? Sí, por supuesto. Señoras, señores, se animan musical el jueves. Por ustedes. Grande Lourdes. Para toda la gente que realmente me apoya, esto fue una sorpresa para mí porque si bien, nada, el año pasado habíamos hablado cuando yo estaba en Carlos Paz y todo, pero estábamos como en otra cosa y realmente ver el apoyo de la gente en Twitter, en la calle, es como increíble. se lo merece. Ojalá, ojalá que se dé, el musical ya está... ¿Te va a ayudar Iripino, no sabés? Él me ayuda a hacer... Independientemente, independientemente, ¿no? Él me ayuda a hacer... Como amigo tú. Gaby, hoy está malo. Te van a buscar ahí el más moderno. ¿Qué dijiste vos? Si te va a ayudar Iripino. Bueno, se escuchó de ultratumba allá a Gaby diciendo, no, vamos a poner algo más moderno. Una mierda. ¿Entonces qué es más malo? ¿Qué te pasa? Acá salgo sin amigos. Si acabo de conocer una persona, ya tengo un enemigo. Bueno, listo. Igual mejor. Ahora pregunto, ¿hoy fue a ensayar? ¿Entonces fuiste a ensayar? Claro. ¿Todo a la mañana? Cuatro horas. ¿Al Divino botón? Estuvo lindo. No, bueno, están practicando por si quedan y bailando. Los chicos, los bailarines. Es el Divino botón. Los bailarines fantásticos, me ayudaron mucho. La pasaste bien, por lo menos. Ah, le mando un beso. ¿Qué sé yo? Fue una salida recreativa. Fue una salida conozco. Aparte, nunca había tenido la posibilidad, José, de verdad, me encantó, quiero decir, nunca había tenido la posibilidad de entrar al estudio de Marcelo. Ahí, esa cosa, ¿viste? Yo, de verdad, yo no te conocía y me parece que es una pantalla re buena o no, más allá de... ¿Para quién? De todo, para vos. Para vos, para cualquiera. Para cualquiera. Sí, obvio. Pero eso no está en discusión. eso está de lo que sea. No, pero ya le dijo, ya le dijo. No estamos evaluando el bailando. Digo, digo. Ahora, qué mala que la producción decidió suspender el musical de Francisco Delgado para siempre, por una semana. Vos lo querés hacer sufrir, porque claro, como usted... Ayer sabía que tenías alguna guardadita, amiguita. ¿Qué temática te gustaría hacer, Lourdes, del musical? La verdad que deberíamos ver qué es lo que es. ¿Dance, dance? No, chicos, no. Seguimos por ejemplo un video de YouTube y listo. De Ariana Grande, que está buenísimo. ¿Cuál? Focus. Ah. Está muy bueno. Pero tenés que cantar a la vez, ¿eh? Sí. Está bien. Ah, me encanta. Es lo que yo hago en los shows, o sea, yo hago un show que es rockero, pero igual también tiene coreografía, velarín. Está bueno. Igual esta noticia no solamente es mala para Francisco, sino también para Barbie. Porque Barbie es su compañera en el musical. Claro, de verdad. Digo, acá hay dos damnificados. No, chicos, a ver, se los digo, no es mala para nadie, estoy sentado acá, estoy en este show con José María Listor, y con ustedes. Sí, disfrutame. No, no, pero de verdad, de verdad, hoy por hoy, después de salir de Gran Hermano, te tenés que mostrar, tenés que ir a la tele, y esto me da de comer en otras cosas. no estaba analizando el bailando. Yo estoy agradecido, estoy agradecido igual, de verdad. ¿Qué me estás haciendo para conseguir tu oportunidad? No, bueno, no voy a hacer el cangrejo de nudo por la 9 de julio que me lo pusieron, me hicieron un tete, los seguidores, hagamos un cangrejo por la 9 de julio. ¿Qué es un cangrejo? El cangrejo, un baile que hice en la casa de Gran Hermano. Ese baile de él. No, 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 no tenés el musical. Lo voy a invitar a cenar al enmascarado. ¿No es por lo que come? Lo bailí todo. Va a ser rapidito. Te va a salir caro. Es baratísimo. Un recargo de manteca. Te va a pedir una Caesar sin pollo. Claro. Caesar sin pollo. Te amo. Nada, es como pedir lechuga. Lechuga. Lechuga con pan. Lechuga con pan y un poquito de agua. ¿Vos sabés que es triste? Y un vaso de agua. Una Caesar con pollo, por favor, y agua sin gas. Sin gas. Sin gas. Sin gas. ¿Qué puedo que te van a probar? ¿Quién se reunió la semana pasada en Ideas? ¿Quién qué? Que tenés imágenes. Y la que se reunió. La que se reunió hoy también es una bomba. Eso es una bomba. Pero eso ya bailó. Bomba, bomba. No, no, pero es una bomba. La de la semana pasada también, porque hace mucho. ¿Podemos contar la que se reunió la semana pasada? Contalo, José Dale. ¿Pero bailó la de la semana pasada? Parece que salió aire. ¿Podemos contarlo o no? Y ya díganlo, chicos. ¿Estamos haciendo? ¡No! Contalo. ¿Salió al aire? ¿Salió al aire? ¿Salió al aire lo que dijo recién Gaby? Si alguno me lo puede decir por Twitter. No, no lo escuchamos. Para mí lo escuchó, se escuchó. En el control lo pueden chequear. No, chicos, yo estoy viendo y no salió. La cinta, Gonzalito. No lo escuchamos nosotros. No, yo no lo escuché. No lo escuché. Lo que dijo, dijo, preparame el tape. Y justo tenía micrófono abierto. No lo vi, no lo escuché. Y bueno, de hecho no es nada malo, digo, fue a negociar. Bueno, no. ¿Podemos contar? ¿Bomba, bomba? Contalo, José. Bueno, empecemos con, no sé, las preguntas. No, pero no sé si podemos contarlo. Hombre o mujer, chicos. ¿A quién hay que pedirle permiso? No se escuchó. Hombre o mujer, hombre o mujer. No, no, si yo camino, si yo camino, llego a Luján. No me hagas... Si lo camino no cuenta. Hombre, arranquemos con... No, 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 no voy a pensar enigmático al divino voto. No, dale, sí. Confírmenme si lo puedo decir, porque si empiezo a responder una pregunta enigmático, yo termino diciendo quién es. Claro. Y agarrate, Cataluña. ¿Puedo o no? Dale, contalo, sí. No puedo. ¿No? ¿Ya llegó un mensaje y dijo que no? Oh. Yo les digo, llega a entrar esta participante a la bailar. Ay, ojalá. Una mujer. Una mujer. ¿Viste? Una respondí. Pero ya bailó, ¿qué año bailó? Hace mucho. Porque te vas a pisar y te va a salir. Hace mucho. Preguntemos, porque ya arrancó. Se le va a escapar, se le va a escapar. ¿Actriz? No puedo contar, no, no puedo. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Bueno, se lo diga. Porque llegué a Ideas hoy. Si no me metés en el musical, lo digo. No, esa de hoy es la que digo. La de hoy sí la podemos contar. Lo voy a tuitear ahora. Él dice de la semana pasada. Pero, para, la que fue hoy la podemos contar. La de hoy la podemos contar. Sí. ¿Tiene video? Y la de hoy, la semana pasada también tiene video. ¿Podemos contar la de hoy? La de hoy sí la podemos contar. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero qué? ¿Cómo hacemos? Perdón, ¿no es el programa este que habla de Jason Match? Entonces, si no hablamos de los que estamos... Mañana lo va a decir Ángel mañana. Claro. ¿Cuál es la gracia? Mañana se enteran por Twitter. Sí, lo tenemos que contar hoy. Sí, Gaby. Después nos lo primician. Primician, primician. Ah, mostrá una imagen. Mostrá una imagen. ¿Y cuando veas la imagen? La lucha. ¿Te vas a dar cuenta quién es? La lucha, la lucha. Decide a Fede si podemos decirlo. Es una bomba, ¿eh? Porque está bueno. Está bueno, bueno. El de hoy está bueno. Si me está vos chequeás, quiero, me voy a parar porque está Jazmín Natura acá. Que trajo el hilo. Muy canchera. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? No llegué a cambiarme. Está divina. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, gracias. Jamás pensé... Es muy lindo estar hablando con este triple acá. Se queda muy bien, ¿eh? Se queda muy bien. Muy lindo. En la época del cargador. Es un poquito marginal esto, ¿eh? Es un poquito marginal. Bueno, la foto marginal de Janito. Muy marginal. Con el mate, no, no, no. La mesa de producción, claro, bueno. ¿Está bien así? Estaba bien. No, ahora, ojo que se salió. Bueno, no sé estos termos. Ah, toma seguido, mate. No, sí, pero este termo no lo uso nunca. Está medio lavado, José. Me encanta el mate lavado y dulce. Escuché, querés, primero vos. Dale, gracias. Escuchame, ¿lo escuchaste? ¿Lo leíste, el turco? Claro. Sí, con tanto, Odo. ¿Vos tenés consciente? ¿Sos consciente que tenés consciente? ¿Qué es más? ¿Qué es más? No se ríe, me va a desgraciar. Es que pasa hoy. Es que pasa hoy. Te pregunto, ¿vos te reís de la enfermedad de Matías Salé? No. ¿Vos te reís de la mía? ¿Dónde te reís de la mía? Esto es a la interna. No te reís de la enfermedad. Por favor, la dislexia no es su joda. Escuchame. Sí. ¿Leíste? Claro. Ya lo dijimos, este lo tuvimos en la conversación. Sí. Sentate, José, la silla. ¿Vos sos consciente del hilo donde se rompió? ¿Donde se rompió el hilo? ¿El momento? ¿El hilo rojo? Bueno, vos le dijiste. Ahí, me escuchás. Yo le dije que él sabe cuándo se rompió el hilo. Lo debería saber. O sea que vos sabés cuándo se rompió el hilo. Habla, querida. ¡Habla, marica! Qué susto. Y yo creo que sí. No, estoy bien. Acá estoy bárbaro con el matecito. Estamos acá con el mate y el... Con el chuf. Escuchame. En la zapatilla. Con la zapatilla. No, no. Está bárbaro esto. Esta bomba. Muy feo el mate, chicos. Es el mascarado. ¿Qué será? Sí. Horrible. Es que soy el óseo horrible. Es uno de los mejores mates que... Te avisó, Roneta. Igual no es peor que el de Pedro Alfonso. ¿Saben cómo ama el peor? ¿Vas que te da Alfonso? Pedro Alfonso te tira toda la yerba y te pone así hasta arriba y te lo da así. Así te lo da. Bien lleno hasta arriba. ¡Horrible! No de la zapatilla. Acá nos electrocutamos todos en un rato. Bueno, escuchame una cosa. ¿Vos sabés el momento entonces donde se rompió el hilo? Vos lo tenés claro. Porque si le decís, vos sabés perfectamente, es que vos lo sabés. Yo creo que el hilo se fue como deshilachando, deshilachando, deshilachando. Y sí, para mí hay un momento en donde... ¿El mes más o menos que se rompió el hilo? ¿Septiembre, octubre, noviembre? Se empezó como a deshilachar fuerte, para mí en agosto ya. Pero se rompió en diciembre. Fecha de la última mesura. Ah, yo pensé que el hilo se había empezado, o se había roto cuando llegó... Igual esta es una percepción mía, que él debe tener... Yo pensaba que el hilo se había roto cuando llegó la traductora francesa fanática de... Ah, bueno, ahí fue como que... Ahí sí. Fue eléctrico. Ahí le prendió fuego al hilo. Pero en diciembre pasó algo fuerte, entonces. Para mí... Porque lo eliminaron... Por ejemplo... En noviembre a él. ¿Ya querés que te cuente qué pasó? No, no, estamos haciendo un preludio. Estamos haciendo un preludio. ¿Querés el más te feo? Ah, sí. El más te feo, no el pobre. Está rico. Me llama mucho la atención la relación de ustedes, porque fuera de joda... Sabés que a mí también, yo estoy sorprendida y muy desilusionada también. Sí, ¿no? Me parece poco... Agradecido también él conmigo haciendo esto. Pero pregunto, vos que conocés mucho la cultura turca, esto de la gratitud, ¿no tiene que ver con el machismo que hay en Turquía? Esto es decir, yo soy turco hombre, vos sos mujer, me tenés que agradecer todo el tiempo el trabajo. ¿Tiene que ver con la cultura turca o no? Yo creo que no. Y mis amigos turcos y muchos familiares míos también me piden, por favor, que aclare que él no es un representante de la cultura turca, que por favor, hay ciertas cosas que no. Por ejemplo, lo de... Chan, 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 chan. Eso es tremendo. A ver, lo de compartir un vómito no es cuestión de cultura. No hay ningún país en el mundo donde eso se ha aceptado. Y menos Turquía, que es mucho más... La gente es más pudorosa y más... ¿Y por qué dijo eso? Cuida más la intimidad que nosotros en Argentina, por ejemplo. Eso no se hace. ¿Y por qué dijo que mostrar el vómito? Y yo pienso que estará justificándose, pero no es una cuestión... Yo no sé por qué lo hizo, pero no es una cuestión de Turquía. Por favor. O sea que mi mamá me pide, por favor, que aclare. Mis amigos turcos también. O sea, no, eso no va con Turquía, no. Es una costumbre de él. Tiene que ver qué dice, aparte. De él y no sé de dónde viene, pero no es turca. Él se equivocó y después la quiso remar, esa es la verdad. Después, de hecho, lo borró a ese tuit. Pero él miente todo el tiempo. Pero aparte, cuando faltaron un vómito no es ni gracioso. No, no, no. Por eso, no tiene ningún tipo de... No, no, no. Pero pregunto porque no me quedó clara la respuesta. ¿Tiene que ver con esto de la cultura turca, de hacer esto de que el hombre es más que la mujer para los turcos? El turco es muy machista. Eso sí. Es como el mexicano, el mexicano es machista. Sí, es muy parecida a la cultura mexicana y la turca. Es verdad que los hombres turcos, en su mayoría, son machistas. Yo no me atrevería a decir que todo lo que está haciendo es porque es turco y los turcos son machistas. Yo no firmaría eso así. Creo que tiene que ver con él y su personalidad. Y si Jazmín hubiese sido, mejor dicho, la traductora, hubiese sido un hombre. Jazmín, otra persona argentina. ¿Hubiese terminado así la relación, teniendo en cuenta que son dos hombres? ¿Hablamos de esto? Yo creo que sí, porque no creo que él tenga la diferencia entre hombre y mujer. No creo que la cuestión sea que yo sea mujer, sino que, no sé, si ese hombre hubiera tenido las mismas actitudes que yo, o sea, por ahí, no sé, llamar un poco más la atención de lo que a él le hubiera gustado. Por ejemplo, entonces eso hubiera pasado lo mismo. Te pregunto esto, primero, por lo que te hablaba de la cultura y por lo que también piensa Mariana Abrey, esto de que en algún momento intentó a lo mejor tener un afer con vos y ante la negativa. Por eso pregunto que si hubiesen sido dos hombres, esto no terminaba así. Puede ser, no sé. ¿Puede ser qué? Perdón. Puede ser que tengan razón, no sé. Pero eso tendría que decirlo él. No, él no va a decir, sí, para que nos mienta como nos mienta, tiene sentido. Es muy difícil que un hombre de cualquiera sea su nacionalidad reconozca, es muy difícil, no digo que no exista, pero que reconozca que, digamos, intentó algo con una mujer y que esa mujer le cortó el rostro. Yo creo que cuando él te pide a vos el tema del agradecimiento, lo que a mí me remite, y esto quiero ser clara, porque no es que yo tenga una información concreta, ni que a mí me contó nada, ni que nadie, ninguna otra persona me contó nada, es solamente una interpretación de lo que yo veo cuando él dice, no, bueno, porque te menciona como una desagradecida. Yo creo que las gracias que él estaba necesitando iban más allá de un gracias en palabras. Y él estaría pretendiendo otro tipo de agradecimiento, es lo que a mí me parece. Creo que es una relación inspiradora. Es verdad que querer el agradecimiento no tiene mucho sentido, porque es algo que ya hice. O sea, lo que está pidiendo no tiene sentido. Claro, él dice que lo hiciste. Pero lo hice y hay archivos. Sí, hay archivos. Hay videos. Bueno, y ahí les agradecías. Claro, y en cámara, o sea, algo más, ¿qué más puedo hacer? Eso es lo que yo no entiendo, ¿qué más pretende? ¿Pero te intentó levantar? Ay, adiós. No me gusta hablar. No, pero estoy muy claro, pero es que sigo. El silencio es tremendo. El silencio es tremendo. Claro. Porque no fue. Claro, ya está. Con mi mamita. No me pregunté a mí, el turco me quiso levantar. El turco te quiso levantar, José. El que calla a Dorga, claro. El otro día vio en escena acá que no, no me quiso levantar. No, no me quiso levantar. ¿Te intentó levantarte, en serio? ¿Intentó tener una relación con vos? Él me dijo, y lo dijo en cámara también, que a él le hubiera gustado tener algo conmigo. Pero bueno, una cosa es lo que diga, porque también dijo que estaba enamorado de Paula. Dijo de todo, dijo de todo. Enamorado de Paula. Dijo que estaba enamorado de Paula, dijo que estaba enamorado de Brejo, que estaba enamorado... De Majo, en su momento de Majo. De Majo, de Violeta Arriba, de Néstor Fabián, de ese pelito. Olvidate. Valeria Lins. Es un pelito, por eso. Pero si quiere algo, ese hijo. Una cosa es lo que dice al aire, porque al aire todos decimos, quiero saber en el hotel de escala, vamos a dormir, las tres de la mañana, he cansado estoy, vamos a dormir, de pronto suena el teléfono, hola, Jazmín, venís a taparme que tengo frío. Con la manta de Nepal. Con la manta de Nepal. Y una palta de Nepal. Estoy comiendo una palta. Una palta. ¿Existió algo de eso? ¿Existió algo? Fuera de aire, olvidate. La palta, la palta. Sí, existió. No, eso no. Así no, pero hubo una postura de seducirte. Son cosas muy como sutiles que yo no sabía cómo interpretar. ¿Quiere como por ejemplo qué? Ay, no, no, no quiero. Sí. ¿Qué? ¿Qué sutile? Quiero saber qué es la más sutileza vos, porque a lo mejor te dijo, vení, vamos a dormir Pero ustedes lo conocen, vieron que es muy de... No lo conozco. Me decían, me decían... Te digo, la verdad no lo conozco. Por ejemplo, un piropo, yo no puedo decir, ah, está re enamorado de mí, no te puedo decir eso, pero... Ah, pues piropo, nosotras, ven, te digo que está linda, yo lo digo todo el tiempo. No, mentira, a mí no. Nunca lo decís, nunca lo decís eso, querido. Bueno, a vos no, pero a Mariana se lo digo, a Martita se lo digo. A vos no, que soy mentiroso. Te metés sola también. Pero no, la tía me enojé con una compita, no se viste que puse una cosa fea con vos, me enojé un horrible comentario, sí. Ah, no, lo vi, gracias. Pero por eso digo, yo admiro la belleza femenina, José, como corresponde. No, nadie no dice nada acá. Insisto. No, a mí sí, está por favor. Para vos, ¿qué fue sutil, algo sutil? No, por ejemplo eso, el piropo, si... Qué linda que era esa mini. Claro, qué linda que esto, qué lo otro. Me dio mano, me dio mano. ¿Era de hablarte y mirarte la boca? Esto es fundamental. Cuando alguien quiere levantar a una persona es todo el tiempo estar hablando así, mirando abajo. El que quiere levantar no mira el ojo, mira la boca. Tenés razón, José. No, no. Está bien, está bien. El que quiere levantar no se mira, porque los ojos no miran. John. El lenguaje de... El lenguaje del levantador sería... ¿Eh? ¿De viejo verde? No. No, ¿por qué? No, por no decir otra palabra. No, bueno, pero el tipo... ¿Sabés cuándo hacía mucho eso? Yo pienso que era una buena cuestión de practicidad. En vivo me abrazaba demasiado. Bueno, tenemos la imagen de eso. Pueden ser los nervios. Te ponía la mano acá, cierto, cierto. José, perdón, me quería preguntar si metió mano alguna vez, si se desubicó con una mano. No, no creas. No sé. No, bueno, que eso yo. Igual le cuesta responder. Igual trataré de contestar más rápido. La cultura. Sí, sí, sí. Esa cosa nos deja mucho, pero es buena la pregunta de Mariana. Era más de besuquear, más de besuquear. Mirá. Es buena la pregunta de Mariana. Era más de besuquear, dice Connie, es verdad, porque... Besuquear. Sí, sí. Bueno, vamos a una cosa. A mí nunca me besó, igual, yo no lo dejé, así te digo. Sí, pero era más de pegar beso. No, no lo dejé, o sea que intentó, claro. Intentó, intentó. Connie convivió con nosotros un tiempo, convivió en los ensayos, y ha visto cosas que puede decir que sí, es de, digamos, de un approach, así como... Madre besuquear. Siéntese, siéntese, por favor, vayas a sentarse, vamos a organizarnos, porque la verdad que esto del termo, el termo, con esto marginal. Con mi ropa de domingo. Sobre el teléfono, ¿de quién será? Ah, ese es el mío, pero... Ahí están. Ahora vamos a preguntar, porque ella sabe perfectamente dónde se cortó el hilo. Ella dice que el hilo se cortó en diciembre. ¿El turco no estará mirando el turco en este momento? No, no, no. Ojalá que no esté mirando. Pero vamos a ver, porque ayer estuvimos en lo de Milta de Gran, qué grande. ¡Bravo! ¡Muy bien! Con la tienda, Milta, que nos debe estar mirando en la casa, porque fuimos con Adrián, con Adri, con Mariana Fabriardi, con Guido, con Nico Vázquez, pasamos un almuerzo realmente maravilloso, hicimos la presentación de la película, hicimos, digo, hicimos la presentación de la película, ¿eh? Y estuvieron las cámaras, este es el show, va a cubrir, si no van a estar ellos, ¿quiénes van a estar? Mirá, estuvimos ayer, mirá. Este es el show presente en exclusiva en el programa de Almorzando Mirta de la Gran, hoy con grandes invitados, y uno de ellos, José María Aristorta. José, a punto de empezar almorzando con Mirta de Gran, grande admirador. No soné, no soné ayer, no soné, mirá qué acto fallo, no soné ayer, y nada, yo tengo el microfonito, todo, así que, dispuesto para pasarla bien, disfrutar. ¿Nervios? No, no, ansiedad me gusta, lo disfruto, no, no, no tengo nervios, porque aparte no es mi responsabilidad, yo estoy invitado, nervios si tuviera que conducir, pero no, vengo, aparte vengo con Adrián, con Mariana, con Guido, con Nico, la vamos a pasar bien, a divertir. Todos conductores de la casa. Sí, está bueno, está bueno, aparte con Mirta ya muchas veces he venido. El nervio es a la noche, ¿qué me pongo? Estaré bien, ¿qué hago? Voy muy formal, recién no veía a Guido que estaba con saco y corbata, dije, no, yo vine sin corbata. A ver el look para Matilda. Claro, yo vine de cine un poco más, viste, más casual, domingo al mediodía. ¿Ves? Mirá, mirá, vino todo detrás. Vení, vení, vení. ¿Ves? En una calentura. Ahí llegó Nico Bajo. Con saco, corbata y yo vengo con una camisa y un cine. Pero ve lo que te digo, mirá, mirá la elegancia. Eso, ¿cómo te vestiste? Porque él está preocupado porque vino para casual, vos viniste con corbata. Mirá Guido, está todo legado. Guido, llegó Guido. Guido, el único sin corbata es José María Listor. Sí, pero todavía está hace tiempo, ¿no querés? Lo que pasa es raro ponerle algo a todo esto. No podés ser tan linda, vos. No podés ser más linda. Mariana, invitada en los primeros almuerzos de este nuevo ciclo. Sí, estamos abriendo el ciclo. Me tocó abrir el primer almuerzo que hizo Mirta cuando pasó el 13 con este ciclo. Yo estuve invitada, así que feliz de estar aquí de vuelta. Y hoy entre todos los hombres. Ay, bendita yo soy. Bueno, con Mirta. Somos dos mujeres. Sí, sí, pero bueno, me tocó. Espero que me cuiden. Sí. Ser contenida y mimada. ¿Y cómo te preparaste para hoy? Es un clásico los almuerzos de Mirta. Sí, bueno, busqué ahí el luquete a ver qué ponerme. Y después no, nada. ¿Ansiosa, nerviosa? No, no, la verdad que vengo a disfrutar, a pasarla bien. Una mesa distendida. Sí, creo que sí. Todos amigos, toda gente que quiero. Así que vamos a estar todos a gusto. Y bueno, Mirta, que la quiero mucho también. Así que... Compañeros de la casa. A full, sí, sí. Me parece que va a ser una mesa divertida. ¿Es una complicación? Con Marcelo Tinelli. Hola, Marcelo Hugo. ¿Cómo te va? Te aplaudimos. Te aplaudimos. Hola, Mirta, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo Hugo? Qué lindo, qué linda sorpresa. Felicitaciones por el regreso de la noche y por la vuelta del 3. Bueno, muchas gracias, querido, muchas gracias. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Chueco, ¿cómo estás? Bien, vos, que te noto frío. No, no entiendo por qué no fui a la mesa de Mirta hoy. Tiene razón. Pasa, me borraron de la programación. Tiene razón, tiene razón. No, 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 yo... No, no lo dejé afuera, Tinelli. No, no lo dejé afuera, yo dije. Que vengan los mejores animadores del canal. ¿Quién quiere que le diga yo, me levante y me voy? No, 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 no. Yo esto neto no lo puedo soportar. No, pero si esto está en la mesa. No lo hagas, que se sienta guido. Es una frente. Lo que pasa, Marcelo, nosotros no sabíamos si este año íbamos a arrancar o no. Esta es la verdad. No, lo está arreglando ahora. No, porque la verdad que no sabía si este año ibas a arrancar o no. Bueno, esta es la verdad. Por eso otra vez, pero ¿qué? Empiezan las incertidumbres, no entiendo. ¿Cómo no voy a arrancar? Porque yo te esperaba, yo esperaba que salgas al aire. Pusieron el cartel, pusieron el cartel. El cartel, yo lo vi, yo lo vi. Ah, ya está el cartel. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Lo que pasa es que como yo sé que estuviste de viaje, estuviste haciendo no sé qué cosas, no sé si... Pero todos se han tomado las vacaciones en corrupción. Sí, pero vos te tomaste vacaciones más de lo normal, flaco. Ah, no me citan, dije, bueno, por ahí, qué sé yo. Claro, pero vos te tomaste casi... Viene una novela turca, qué sé yo, no sé, no me ha imaginado cualquier cosa. No, pero como te tomaste casi 60 días de vacaciones, te fuiste... Pero si no, pero si no estoy dentro de la programación. Nunca me dijiste, laburá en enero o febrero, si no sabes que estoy. ¿Dónde vuelves? Sí, vení para el café. Yo no me levanto, me voy por respeto al público, ¿eh? No, tienes razón. Yo no me levanto por respeto al público. ¿Por qué no te gustó? Porque también me da envidia, porque vos acaparás toda la mesa. Tenés muchos temas, muchos frentes, entonces te preguntan. Te preguntan por un tema, por el otro, y no lo iba a poder aguantar. De celoso, de celoso, de puro... Bueno, te despedimos con un aplauso, Marcelino. ¿Tú recién salido, qué te pareció? Me encanta, está de novenida. Mirá, mirá el camarín, enfocaste el camarín, mirá la mesa. Sí, increíble. Ahí tenemos. Mirá, mirá el cartel de al lado, está la gente. Claro, acá se está cambiando Mirta, chicos. En este momento. Claro. Pero bueno, feliz, la verdad la pasamos muy bien. Me divierte mucho, aparte con Adrián, con Nico, con Mariana, con Guido. Nada, muy divertido. Este año tiene que venir Mirta, entonces, a visitar. Sería bueno que venga de nuevo. La verdad que hace dos años, cuando vino, la pasamos muy bien. Y es histórico, porque no es día de los programas. Y menos armar un almuerzo, como decimos nosotros, una especie de merienda por el horario, pero recrear el programa de ella en otro programa, no sé si se lo hizo muchas veces ella. Así que para este show fue un honor. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad que la pasé muy bien. El llamado de Marcelo Tinelli. Sí, sí, simpático. ¿Cuándo vuelve? Además, lo que dijo Elena Abrino, asumirlo a 15.20. Gracias, chao, hasta luego. ¿Cómo estuvo la mesa hoy, Mirta? Fantástica, buenísima, buenísima. Muy divertida. Llamó a Marcelo, Marcelo Hugo. Estuvo muy bien Suar, todos los chicos también. Mariana estuvo espléndida. Linda mesa, linda mesa. Le va a ser fantástica. ¿Una mesa puede ser Nacho con Pampita, puede ser, en el momento? Nacho, nunca va a venir. No, Pampita sí puede ser. Pampita sí en el momento, sí. Puede ser, me encantaría. Para hablar, preguntarle. Están bonitas, están bonitas, muy inteligentes. ¿Por qué cree, Mirta, que se habló tanto como que usted no la quería, Carolina? Son cosas que inventan. Porque lo quería un poquito más a Benjamín, puede ser. ¿Qué qué? Porque lo quería un poquito más a Benjamín. No, 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 a Benjamín Vicuña, no. Yo la aprecio muchísimo a Vicuña, pero no, no. Sí, trabajé con él, entonces tengo más relación. Casi no la conozco a Carolina, yo la he visto muy poco. Inieto ya es un hombre, es una persona grande, entonces ya le dejo hacer su vida. Con los mix. Esto que decimos siempre, lo que deseo es que sea feliz, yo de verdad deseo que sea feliz. Ahora, qué raro que se vio todo, ¿no? Porque arrancó con el tema de lo que pasó en el motorhome, la China desmintiendo todo. Sí, todo raro, todo raro. Sí, sí, después se fue encadenando esto. Yo no sé si eso estaba ya el romance de Nacho, ya estaba latente. No sé por qué, no cuenta nada. Pero una vez haciendo producción, yo dije, todos los martes hago producción con mi equipo, en mi casa. Y dije, ay, me encantaría que viniera Pampita, Carolina. La mujer que se lo lleve a Nacho se lleva un premio, se lleva un personaje fantástico. Muy bien, esto pasaba así en la pizanita que blanqueó el romance, esa hora noche blanqueó el romance entre su nieto y Pampita. Lo planqueado. Vendió una bomba durante todo el programa. Lo sospechaste, José, vos en algún momento? como se cruzaron los diálogos te digo igual que te da que pensar que hacía cuántos ellos estaban mirando todos esos sí la parte de todas las veces que comieron juntos ellos sí, ni hablar años y después de la confirmación de Mirta Pampita tuiteó a la mañana a un ramo de flores dijo qué lindo amanecer con rosas obviamente haciendo alusión a que Nacho y Vélez qué bueno tener imágenes exclusivas señoras, señores el pie lo da siempre Luis Piñeiro que está más atento que nunca es terrible es el buen alumno tenemos imágenes exclusivas de Miami graben todos esto porque va a salir de todos lados vas a ver imágenes exclusivas de la manta la manta amarilla esta de Nepal de un lado para otro los dos están con manta en un hotel ¿en qué hotel estaban? no lo digo al aire pero ah, en elfa ah, viste que por razones las mantas en elfa no lo digo al aire ese es José tiene menos palabras que estoy viendo si Alan me invita si te quiero contar un secreto si Alan me invita y me dice ya que me nombrase te hago un descuento del 10% no lo digo al aire ya está vestido de blanco yo estoy vestido de blanco Alan, mirá estoy listo es terrible Alan, por favor yo voy a visitar a mi familia te pido por favor hacemos un descuento del 10% el desayuno incluido y atención ya la vamos a las imágenes pero antes mirá lo que tengo acá se me cayó otra cosa pero no importa tenés que estar en todo pero sentís que no das más necesitás un plus 102 plus vitaminas minerales más un plus de 5 mirá que bueno ginseng y guaraná está bueno 102 plus el plus para encarar tu día mirá antes de 102 si entrenaba hoy mañana no daba más en el que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada 102 plus vitaminas minerales más ginkgo ginseng y guaraná 102 plus el plus para encarar tu día nos vamos a ir a la pausa la pausa muy cortita en el próximo bloque te mostramos las imágenes exclusivísimas desde Miami de el señor Benjamín Vicuña y la China Suárez reboleando en el Faena las mantas de Nepal no te lo podés perder y te vamos a decir quién se juntó y ni ideas y que puede llegar a estar bailando bomba pero total bomba total y cuál fue el herido que se cortó entre jamín y el turco todo eso después de la pausa no se vayan ya volvemos hoy tu sueño es real dance 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 abre tu mente dance 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 hoy tu sueño es real seguimos 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 la pantalla del 13 fue un corte tranquilo si realmente es un desespero te pongo tranquilo se pongo todo así todo relajado tipo terapia después de una cosa mirá que lindo idear a esta hora comer esto mirá que fácil que es ahora sumar a tu dieta todo lo bueno de las semillas de chía las nuevas barritas chía sturla son muy prácticas ayudan a reducir los triglicéridos y el colesterol tiene sabor a naranja y solo 45 calorías chía sturla es una barrita liofilizada de semillas de chía y naranja con omega 3 y vitamina C son 100% naturales y equivalen a dos cápsulas de aceite de chía encontralas en farmacias y etéticas de todo el país chía sturla un producto de laboratorios cirus señoras y señores graben todos imágenes exclusivas no deben estar mirando porque están en Argentina llegaron Benjamín y la china hoy mandamos un beso este amor que ha nacido único medio exclusivo señoras y señores se habló mucho de la manta que compró de Nepal esta no sabemos si la compró en Nepal la compró en 11 o la compró en el Sogras pero la manta estaba pero la manta estaba se la dieron en el hotel y la están revoleando para nosotros en realidad para ustedes imágenes exclusivas esto es en Miami de ayer creo antes de irse ayer a la noche ayer a la tarde noche estaban en Miami allá en las colis y las 198.200 ahí está pon las imágenes Peduto mira ahí está este es el hotel del hotel la que va adelante la china y atrás va Benjamín revoleaban manta lo pavote en serio pero esas mantas te la dan en el hotel y a ti tú lo ve ¿para qué? para que te abrigues para que te abrigues en Miami que hace 96 grados no pero adentro para que te abrigues los aires que son fuertes ¿viste? está muy fuerte el aire el aire acondicionado te pones la mantita y queda linda aparte que viene canchera es buena la imagen unico medio ahí en Miami le pagamos un pasaje a un productor y ya vuelve mañana fue para filmar esto nada más muy bueno está muy bien muy bien lo que ya confirma obviamente que no se encuentran de casualidad como nos hizo creer Pampita que se encontró de casualidad con Nacho Viale en Nueva York no nos hagan creer la china y Benjamín que se han encontrado si estuvieron mintiendo del primer día por favor ¿habrán compartido hotel? porque esto es un hotel a lo mejor se iban a la habitación después y si que van a ir obvio ¿y por qué van a ir a desayunar a un hotel y después van a ir a la casa? están esperando hasta casarse en un momento se dijo ellos fueron a un festival de cine ella por absurda y él por la memoria del agua se decía que estaban en lugares separados los tiraron y es verdad lo que dice esto confirma que compartieron hotel pero si son una mamushka duermen uno adentro del otro ¿qué es lo que está sucediendo? ¿quién adentro de quién? no querido él adentro de ella pero aparte si desayunaron tendría que haber dormido juntos no lo estoy suponiendo te voy a decir algo porque hace un montón que ellos salían no me creyeron después que habían dormido juntos en el sofitel de Cardales no me creyeron ella lo desmintió acá lo tenés y ahora que están juntos acá lo tenés acá lo está demostrando escuchá lo que dice pero por eso acá están demostrando muy bien David felicitaciones muy bien se fue el viernes anoche y llegó hoy a la mañana es un genio no para no te estreses si te llega gente sorpresivamente a comer seguí este consejo con Rapiditas Bimbo volvieron como me gustan las Rapiditas Bimbo que es la solución más práctica y rica para tus comidas mira Truco del día Rapiditas tipo paquetitos hola hola Carla si te cae toda tu familia agarra una Rapidita ponele queso pollo tomate seco salvoaca y amor Rapiditas Bimbo es la solución más práctica y rica para tus comidas bueno señoras y señores en nuestro humilde programa Jazmín corroboró que se había cortado el hilo y ahora ahora no hay dudas después de ese tweet y me lo dice por Twitter no no tiene la cara para decir tiene la cara justamente si no la dejó entrar al piso no me dejó entrar al piso yo no puedo creer que haya una persona que no me pueda ver a mí a la cara porque yo nunca tuve problemas con tengo 36 años y trabajo desde los 19 nunca tuve problemas con ninguna persona con la que trabajé son dos personas adultas digo parecen después nos quejamos de las betongas que se pelea no es tan grave justo fue el día que yo estaba ensayando en ideas y me enteré al otro día que había pasado esa situación en la que él estaba y no quiso que vos entraras si me parece ahora digo a mí eso ocurre cuando te pasa algo muy grave con el otro cuando realmente lo que pasó es algo muy pesado que decís la verdad esta persona no la quiero ni ver no me la crucen sino cuál sería el motivo por el cual él no se quiere cruzar con vos se encontró todo el año en la pista de showmatch cara a cara ya nos cuenta en diciembre qué pasó para mí ya habían pasado cositas que se van juntando y al final en diciembre vamos a llegar al final cositas como qué ejemplo chiquitito la traductora francés ejemplo antes de eso que te sacó de twitter y no me avisó la representación no era más de a mí sí que no por ejemplo que no me dejara ir un programa para hablar de algo que tenía que ver conmigo si no yo no iba a hablar de él iba a hablar de una etapa en la que yo estaba por ejemplo cosas que tenían que ver conmigo en la etapa de caras en las notas no te participaba y en diciembre se fue a Carlos Paz y yo me fui a despedir de él ¿a dónde? en el hotel al hotel vos estabas parando en el hotel sí 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 pero no nos cruzábamos porque él iba a los ensayos solo yo fui a despedirme de él y me di cuenta que él no se iba a despedir de mí ahí dije ah bueno ¿cómo? ya es como ah claro y ahí dije bueno acá para mí si vos no ibas él no movía me parece que no ahora ¿cómo lo puedo comprobar si no pasó? yo fui a despedirme de él y él dije es raro ¿no estaban en el hotel a fin de año? un muy poquitito un tiempito sí después yo me fui me alquilé un departamento y me fui que vos tenías con él te vas del hotel no porque yo quería tener mi departamentito tener mi vida tú ya había decidido que yo pasaba el verano acá entonces al ser eliminado del bailando ella no tiene digamos la cobertura del hotel el turco se habrá quedado un poco más y después tiene la cobertura del hotel en Carlos Más porque los productores ahora no tienen no sé estará viviendo bajo el puente no le hicieron un canje en el mismo hotel el mejor hotel de Argentina me hizo un canto pero Jamil el mismo hotel no el Cristóbal Perdón es otro es otro en el que se equivocó en un intervalo donde yo y la mamá pero sabés que vos te equivocaste en algo la verdad o es toda culpa del Guiún o vos sentís que en algo te equivocaste culpa no sé pero yo no siento es más no creo que no que no me equivoqué creo que fui siempre muy respetuosa sigo siendo respetuosa desde que lo sigo cuidando y a pesar de que él hable de mi escriba tweets yo sigo manteniéndome calmada respondo y cuento cosas que ya se saben si no creo que lo sigo cuidando así que lo llamarías lo que siento es que él está siendo desagradecido en este momento lo llamarías para hablar te sentarías adelante y decías a ver teta teta que podés arreglar con él no te interesa no a ver creo que me tendré que llamar él para decir estuve diciendo esto de vos porque o te digo desagradecido después de que ya me agradeciste porque o sea yo no lo llamaría ahora una cosa que dijo porque ya nos tenemos que despedir una cosa que dijo en el corte y tiene razón que como estamos hablando de Turquía de los turcos no queremos pasar por alto lo que pasó hoy en Turquía esta madrugada que explotó una bomba un conche bomba y que mató a 35 personas 150 heridos ya van 150 y como ella viene de Turquía está hablando de Turquía gracias por eso no no que quieras decir por favor no bueno que saludos y ojalá que esto se pase porque es muy triste estoy muy preocupada y dolida aparte hasta ahora nadie se acudicó de ese atentado hay un montón en el norte hay un montón de gente que tiene familiares y que está muy atenta a lo que está pasando no es triste para todo el mundo en realidad en Ancara queremos hacer mención de eso porque estamos hablando de Turquía Turquía y lamentablemente es su momento es su momento triste el que uno menciona también en Twitter si me imagino lógico lamentablemente nos tenemos que despedir le mandamos un beso a Majo que grabó las imágenes cuando contemos con quien está Majo tenemos que contar con quien se fue a Caceres Majo tenemos que contar tenemos que contarlo y que le grabe una nota decir a Majo que le grabe una nota a esta persona con la que se fue para nosotros por favor es amiga Francisco gracias por haber venido de nada muy amable y paso menos vamos a hacer el musical ahora que Francisco no lo hace vosotros quieres por favor Jazmín gracias por haber venido gracias y atención Lourdes se viene el jueves el musical de Lourdes para buscar su lugar en el bailando gracias a todos gracias gracias a ustedes por la compañía todos los días nos volvamos a contar si Dios quiere mañana a las 16.30 y seguro que Dios va a querer chao hasta mañana gracias tu sueño es real chau